Nosotros vamos a continuar nuestra tarea. Somos la cuna de Bolívar, aquí en esta misma Caracas, donde reposa nuestro comandante. Aquí, en estas calles, por aquí mismo, en estas colinas, en esta montaña, antiguamente conocida como el Ávila, que hemos rescatado su nombre original, el Guarayra Repano. Aquí mismo estuvo Huaycaipuro, y nuestros indios resistiendo. El holocausto indígena. Cien millones de indios e indias, nuestros abuelos, fueron asesinados en aquel siglo. En esta misma Caracas nació Simón Bolívar, aquí mismo, a menos de 500 metros. Nació Simón Rodríguez. En esta misma Venezuela nació Antonio José de Sucre, el Gran Mariscal de Ayacucho. En esta misma Caracas nació Francisco de Miranda. Aquí nació el sueño de una América del Sur unida, libre, independiente. Nació simultáneo en Quito, en Buenos Aires, en Cochabamba, en Lima. Esta tierra es sagrada. Y nosotros vamos a continuar como lo estamos haciendo, construyendo como único camino para la redención y la independencia en este mundo pluripolar y multicéntrico que ha surgido. El único camino nuestro es la unión verdadera, la independencia absoluta, la confianza política, un proyecto común, diverso, con la diversidad ideológica que tenemos.